Julio Castillo Marchena Después de mucho tiempo que te he vuelto a encontrar Feliz ahora estoy de verte sonreír Después de mucho tiempo que te he vuelto a encontrar Feliz ahora estoy de verte sonreír Sigues siendo linda, sigues siendo un amor Pero ya con otro tú vives mejor Sigues siendo linda, sigues siendo un amor Hoy solo me queda desearte lo mejor Que te vaya bien, quien sabe con quien Ya no te importa nada, lo dice tu mirada Fuiste tú en mi vida mi primera ilusión Pedacita de cielo, mitad de corazón Fuiste tú en mi vida mi primera ilusión Pedacita de cielo, mitad de corazón Y un saludo para el ingeniero Milton Chumacero Correa Y toda su gente Gózano Miguel Paz y Javier Romero En Lima, Perú Después de mucho tiempo que te he vuelto a encontrar Feliz ahora estoy de verte sonreír Después de mucho tiempo que te he vuelto a encontrar Después de mucho tiempo que te he vuelto a encontrar Feliz ahora estoy de verte sonreír Sigue siendo linda, sigues siendo un amor Pero ya con otro tú vives mejor Sigue siendo linda, sigues siendo un amor Hoy solo me queda desearte lo mejor Que te vaya bien, quien sabe con quien Ya no te importa nada, lo dice tu mirada Fuiste tú en mi vida mi primera ilusión Pedacita de cielo, mitad de corazón Fuiste tú en mi vida mi primera ilusión Pedacita de cielo, mitad de corazón Fuiste tú en mi vida mi primera ilusión AJC Studio Y mi producciones Es el ami El ami Gracias por ver el video